Música Te quiero rápidamente ahí, rápido, junta a todos Con sangre en las manos defiendo el legado Calibres presentes pa' abrirle la frente Yo mato y deshago al estilo de oriente Demono, sangre, a mí me protege a mis enemigos El frac, el instructor chino, el frac, el cociente Ahí andan diciendo que yo vendo droga Que soy mujeriego y que cargo pistola Que como le hago si yo no trabajo Siempre uso chalecos y carros blindados Vendo de la buena y si soy mujeriego A mí me respetan si no me los trueno Tengo de privado y ya te sé a montón Y soy mexicano de corazón En carros blindados de muy buena marca Yo paso las drogas hasta Dinamarca Me visto con ropa de diseñador Y ando con modelos de televisión Súbanse la falda, enseñenme la tanga Anden mamacita pa' que armemos la patanga Que toque la rena, andes y que toque Roberto Tapia, los corridos, chacalosos Una cuña con la banda Pura bucanitas es lo que prefiero Mujeres bonitas es lo que más tengo Fiestas en mi yate y con esta canción Mi gente sea lista pa' entrar en acción Bazooka, granada, chalecos de marreca, soldados, pistolas Parte de las cortes en mi yate y que toque la hermosa Así que toca Roberto Tapia a los corridos Chacalosos o una tuña con la banda Vendome la buena y si soy mujeriego A mí me respetan si no me los trueno Tengo ya privado y ya te sé a montón Y soy mexicano de corazón En carros brindados de muy buena marca Yo paso las drogas hasta Dinamarca Me visto con ropa de diseñador Y ando con modelos de... Televisión Chúpanse la falda, enséñenme la tanga Ande mamacita pa' que armemos la pachanga Que toque la rienda, así que toque Roberto Tapia a los corridos Chacalosos o una tuña con la banda Chacalosos o una tuña con la banda Chacalosos o una tuña con la banda Chacalosos o una tuña con la banda